Marley, así gritó gol Mirko cuando metió el gol su amigo Leo Messi. No te pierdas estas fotos increíbles. Increíbles. Si se le preguntara hoy, a cualquier persona, cuál es la gran estrella de Telefe, posiblemente la respuesta más oída sería Mirko, y esa respuesta no debe sorprender a nadie porque el pequeño hijo de Marley realmente ilumina la pantalla cada vez que aparece. ¿Qué pasa con Mirko? Se ha convertido en una megaestrella que eclipsa a cualquiera que comparta cámara con él, incluyendo a Susana Jiménez y Lali Espósito. Sí, el bebé consiguió algo que parecía imposible, dejar en un segundo plano dos mujeres acostumbradas a ser el centro de atención gracias a su carisma, simpatía y personalidad. Consciente de lo mucho que el público ama a su hijo, además de compartir su programa con él, sube fotos y videos tan tiernos como este, que no dejan a nadie indiferente, así gritó gol Mirko cuando metió el gol su amigo, Leo Messi. Punto.